Música Fue el gran imperio incaico, cuna de esplendor y de hermosura Yustas bellas como el arco iris, juncas justos y valientes No robes, no mates y no mientas, era ley de aquellos tiempos Un día volverá esa justicia sobre todas las maldades Renacerá, renacerá, renacerá Renacerá, renacerá, renacerá. Renacerá, renacerá.